Ya subí bastante por quererte a ti Y con tus desprecios me haces infeliz Dame tu cariño para ser feliz Y si no regresas, ¿para qué vivir? ¡Qué recuerdos por Dios que sí! Báilele, 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 báilele No se me hagas del rogar, no se me hagas del rogar Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Y si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristezas, tú me matarás Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Y si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristezas, tú me matarás Y otra vez, pa' que sienta el cuerpo lo que recibe Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz Háblame al oído, palabras de amor Y llevaré lejos en mi corazón Y sentir por siempre toda la emoción Ya sufrí bastante por quererte a ti Y con tus desprecios me haces infeliz Dame tu cariño para ser feliz Y si no regresas, ¿para qué vivir? Oh, pues son hermosas canciones Para toda la gente hermosa Para todas esas guachas Quiero ver tus ojos, quiero verlos ya Porque si te alejas, sé que no vendrás Y si un día regresas, no me encontrarás Porque de tristeza, tú me matarás No, 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 no ¡Gracias!